Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, el día de hoy les tenemos 20 tips de qué hacer en tu primera cita, ¿no? Tenemos a MazabagreTV, tenemos a Vaya Shirts, entonces va a ser un super video, tenemos tips que nos hubiera gustado, haber recibido cuando teníamos su edad Entonces, chequenlos, van a estar muy buenos ¿Dónde andas? Lleva dinero de extra, sé que no tienes edad para trabajar, pero ahorra durante un mes, porque la entrada del cine cuesta 200 pesos Y tienes que llevar 120 extras para un combo cuates, ¿ok? ¿Tú comerías un combo cuates en tu primera cita? ¿Sí? ¿Quién su coca y unas palomitas? No, aparte comprarte un combo cuates es lo peor, güey, saca Bueno, el título no Ok, no compren el combo cuates Compren el combo pareja ¿Como primera visita? El combo pareja es muy temprano para el final cita, güey Compra unas palomitas, dos aguas y un helado al que a huevo tiene que compartir Combo, quiero darte un beso Exacto El combo Prince Royce Punto número dos Llega temprano Llegar tarde hablan muy mal de ti y es la primera impresión ¿Ella lleva una hora y media arreglándose? Sí, más o menos Y si llegas tarde Y si llegas tarde Ya empezó todo mal Número tres Compra chicles Es esencial tener un paquetito de chicles guardado Para ese momento de la cita Si comiste algo, hiciste algo Pues no te apeste el hocico, güey Sea un pinche caballero, güey Ponte el chicle, güey Si sabes que te va a apestar el hocico Y así le puedes hablar dulzuras al oído Punto número cuatro Huele bien Creo que el punto se explica solo Y si no se explica solo te lo voy a contar Tienes que oler bien Si no tienes desodorante, si no tienes loción Échate limón Algo, algo Aunque te arda La idea es no oler Tienes que oler bien Tu camisa también tiene que ser O sea, que ya está lavada Para oler bien Es el punto número cuatro Ponte tus mejores garras No te pongas una camiseta de fútbol, por favor Luego después le puedes demostrar tus defectos Pero la primera cita no es el momento Esconde tus lonjas y ponte un pantalón Que muestre la anaconda Eso no significa que tengas que estimularte Y tener una erección durante toda la cita Punto número seis Abre la puerta del carro Si tú le das la puerta del carro Ella te abre la puerta de su corazón Además tienes tiempo para ver el trasero Sé caballeroso Punto número siete Bloquea tu celular No vas a una cita para estar en el WhatsApp No vas a estar en la cita para estar checando tus Twitter Para estar checando tus videos Estás en la cita para estar hablando con ella Es el momento nada más donde vas a estar tú y ella Si vas a sacar tu celular Que sea para inmortalizar ese bello momento que están compartiendo los dos Que saques el celular Pero para cuando le abres la puerta Y se la amagas a tus compas Punto número ocho No hables Escucha A las chavas les encanta hablar Y tú no tienes que decir nada Tú nada más dile Sí, ok En serio Qué bien Guau, no sabía que él era Liam Sí Punto número nueve Haz que se cague Pero de risa Tienes que hacerla reír Es vital Hacerla reír no es la diferencia entre me la pasé bien o me la pasé bien Entonces tienes que hacerla reír Puedes empezar la conversación diciendo Oye, me contaron este chiste Te lo voy a contar a ver si estás chistoso Y te pones a hablar Si no te sabes ningún chiste Pícala de este lado Y puedes ver mi sección que se llama chiste chiste Donde cuento más de tres mil chistes ¿Cómo? Pero tú no eres gracioso Callándolo Haz tu tarea Investiga qué le gusta Pero nunca aceptes cuando estés enfrente de ella Que las toqueaste Solo Investiga un poco el background Pero no demasiado O sea Nomás para decir Por ejemplo A la primera cita no lleves una lista de los nombres de sus exes Por ejemplo Tal vez ve qué música le gusta Si le dio like a Hunger Games Pues ya me gusta Hunger Games Vamos a ver divergente Aunque esté en la verga Está en la verga O encuentre cosas que te gustan a ti Después de esto Oh, tengo un ¿Son bro tips? Sí, ¿verdad? Como pro Tengo un bro tip súper bueno Vayan a ver una mala película Porque luego van a tener cosas De que quejarse juntos cuando se acabe Si ven una buena película va a ser como que O sea, por ejemplo Si van a ver la de Una de Woody Allen No vayan a Con la Tienen 13 años Es cierto Volviendo Vayan a ver divergente Punto número 11 No seas personal Si ella no te da la pauta No hables de política Religión Si ella no te dice nada Tampoco la de sus papás Punto número 12 No seas touchy Dale su espacio Si ella quiere Obviamente Tú vas ahí calando la situación Y vas O sea No vas a ir en la primera Y te la vas a dar una nalgada Si ella no quiere O no la vas a estar abrazando mucho Etcétera O sea Creo que tienes que encontrar ese balance Que te deja agarrarla poquito Y jalala 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 Pero Después tronártela ¿Qué te pasó? Esto no está en la lista Esto no le sirve Tienen 13 años Y besarla Punto número 13 Mátala Con una sobredosis De ternura Si ves un bebé Besalo Que habla con él No Punto número 14 Por mensaje o lo que sea Después de la cita Le tienes que decir Oye me la pasé muy bien Asegúrate que ella sepa Que sigues interesado O en la misma cita Acuerda una fecha Para la siguiente vez Y así amarras La siguiente cita Comentario casual No seas intenso Sea honesto Al tratarla de impresionar No mientas Se va a dar cuenta Que la anaconda No era una anaconda Que era papel de baño No seas estúpido No sé con eso Sobre el dinero que tienes Ya se dio cuenta Que batallaste Para pagar el combo Por favor Punto número 16 Cumplidos Si la ves Dile que se ve muy bien De azul, de rojo O de verde El color que tenga A las mujeres les encanta Punto número 17 Velan los ojos Estas dos bolitas Que tenemos las personas En la cara Los ojos son sus círculos En los que no tienen pezones Exactamente Velan los ojos No le estás viendo las chichis No le estás No estás viendo el piso No estás viendo el techo A los ojos Espérame Tampoco se hace un creep De que Hola ¿Cómo estás? Te estoy viendo Parpadea puñetadas Sí Velan los ojos A las mujeres Les gusta que las estén mirando fijamente Y cuando ellas estén hablando Ahí es cuando aplicas El del otro punto De escucharlas Entonces si te preguntan Algo de Etcétera La ves a los ojos Y le respondes Wow Eso es muy interesante No había pensado en eso Punto número 18 Siempre tener un tema de conversación Tienes que Aunque no lo seas Tienes que aparentar ser Ya lo había dicho antes Tienes que aparentar ser un wey Con temas de conversación Un wey informado Ponte en el periódico de vez en cuando Te juro que no te vas a morir Y vas a sonar como un vato Mucho más interesante Punto número 19 Ve este video otra vez Si no entendiste Cabrón Como debes de hacer las cosas Pícale replay Vuelve a ver el video Y si ves algún anuncio Por acá O por acá Dale click Porque nos va a dar dinero Punto número 20 Cachín Dale like al video O si no de nada Va a servir Todo lo que te dijimos Así está bien Jacobo Sí Perfecto Eso sería todo por hoy Esperamos si les haya servido Comenta acá abajo Si hay algún punto extra Que crees que Que falta O si Crees que estamos equivocados En alguno Tú comenta algo Tú comenta algo Y tal vez lo leamos Pero Tal vez Pinche mamón Yo sí lo voy a leer Todos lo vamos a leer Entonces pon tu comentario abajo Si me importa para nosotros Manita arriba Mira este video otra vez Hashtag BagreTV Vayan a ver BagreTV Y aquí es cuando Haga su comercial Beto Que lo haga Beto Déjenlo hablar Chequen BagreTV Youtube.com Diagonal BagreTV Están los mejores videos Pueden ver videos con ellos dos Y nuestros cuatro Matemáticas feo Estudio Pero sí Pero sí Punto número 21 No le dices a una chava Que no estudies No es un canal de YouTube Tampoco No te sirve Hola que tal Me llamo Beto Salgo en YouTube ¿Verdad? Pero bueno Eso ya todo Por ver si queréis Comentar Un saludo Que a lo mejor Nos vemos en el siguiente video Chao chao Bye No te vas pendeja No te vas pendeja Gracias.